A medida que el guardián compartió pistas enigmáticas y sabiduría antigua, la sensación de asombro de los niños no hizo más que crecer. Sintieron que se formaba una conexión profunda con el guardián, sintiendo que los cuentos crípticos contenían las claves para desbloquear los misterios más profundos del bosque. Con una mezcla de fascinación y temor, se prepararon para embarcarse en la siguiente fase de su extraordinario viaje.